Estoy grabando ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias ¿Cómo se llaman? Emilia Emilia Carla Carla, ¿de dónde son? De acá, de todos los aires ¿Y en qué barrios viven? Yo en Armando Yo en Belgrano ¿Solas? ¿Mi pareja? Yo en mi familia Yo en pareja ¿Cómo es tu familia? Está compuesta por mi mamá, mi papá y mi abuela ¿Qué edad tenés? 25 25, vivís con tu familia Sí Bien, ¿y vos? Sí, en pareja ¿En pareja? Sí ¿Hace cuánto? Hace dos años Dos años, ¿cómo le llama alguien? Nicolás ¿Y qué hace de su vida? Él es despachante de aduana Bien, ¿cómo lo conociste? Lo conocí... En un boliche ¿Cuál? En Asia de Cuba Bien, ¿cómo fue la de la secuencia? Y estábamos con Emilia y otras amigas Fuimos a tomar algo por mi cumpleaños Y... ¿Qué fecha cumpleaños? El 11 de abril Eh... ¿Qué hicimos dos? Arias Bien Y... Fue una buena primera vista ¿Él dónde estaba? Él estaba en la barra, yo en la mesa Nos vimos de lejos Y después te invitó a bailar ¿Qué fue de derecho así? No, se tiraron en el micrófono Se tiraron en el micrófono No, 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 no ¿Y ahí fue el primer beso? No, yo me hice un poco a lo difícil ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Después salieron a una cita? No, bueno, la salida del boliche lo hice Ah, bueno, entonces sí te lo he dicho Bueno, sí, bueno, sí Bueno, sí, bueno, sí Bueno, sí, bueno, sí Bueno, bien, bien El boliche no Este... Bueno ¿De qué trabajamos? Eh... Tenemos un emprendimiento Hace un año Eh... Que se llama... Una pastelería Una pastelería Sí, es una pastelería Erótica Erótica Ajá ¿Y qué... ¿Por qué es erótica? ¿Qué se caracteriza por ser? ¿Qué diferencia hay entre una pastelería común y una pastelería erótica? Mucho Muchísimo Porque nos dedicamos pura y exclusivamente a hacer pasteles en forma de vaginas, de penes Es para... O sea, nuestro público es la gente que hace despedida de solteros generalmente ¿Sobre todo? Sí, sobre todo Sí Bien Y... También hacemos pasteles en forma de muñecas Sí ¿Cómo en forma de muñecas? Tipo la muñeca inflable, pero es la muñeca ¿Pero qué tamaño tiene ese pastel? Real, real O sea... Ah, ¿cuánto está ese pastel? Uff, es esta... 15 mil pesos 15 mil pesos Sí ¿Lo pide mucho? No, ese no tiene tanta salida por el costo Pero... Pero sí, sí, sí Todos habíamos hecho ¿Tres? Sí, tres, cinco Más o menos ¿Y el pan? Generalmente es gente de plata Sí, ese sí Claro ¿Y los pasteles de penes? Sí ¿Siempre el mismo tamaño? No, 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 no Pasó una vez Que vino una clienta con La foto La foto Tamaño real Sí Y fue como... ¿Y de quién era la foto? El marido El futuro marido El futuro marido El futuro marido Pobrecita Y... Bien ¿Sé? El servicio, por ejemplo Yo quiero Para una despedida soltero Quiero una vagina Sí ¿Qué opciones tengo? O sea, ¿qué? Porque por ejemplo Forma Hace color Sabor Sí, color Tamaño Sabor También tenemos... Hay una que es especial Es como... Tiene adentro una... Una cápsula ¿Sí? Si vos metés la lengua ¿Y qué? Sale una crema chantilly Especial Sí ¿De la vagina? De la vagina Sí, como simulándose los... Los fluidos que... Bien ¿Esa sale mucho? ¿Esa sale mucho? Sí 8000 pesos Ah, ¿sale mucho en cuanto ha salido o...? Perdón, si se venden mucho Sí, es nuevo Porque es como que estamos probando Claro Estamos probando Es de las más Y no es lo mismo para hombres Digo que salen... Sí, también Digo que salen... Para penes Sí, 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 sí ¿Y qué color de penes sale más? Bien, negro Negro, sí Es más grande que el... Es más grande Sí De más diámetro Bien No, te podemos dejar la casquetita Por si tenés a un amigo ¿Cómo se llama la pastelería? Mojadita... ¿Cómo se llama? Mojadita Pastelería Especial ¿Mojadita? Sí ¿Por qué mojadita? Y porque le ponemos como mucho almíbar ¿No? Es una torta seca El... Y la torta... ¿La torta ahí tiene? ¿Qué relleno tiene la torta? Ah, el que quieras Diferentes gustos Sí, tenemos crema, mousse Generalmente ofrecemos el mousse Porque puede estar más tiempo fuera de la cadena Claro El tema chantilly es... Bien ¿Qué les ocurrió eso? Bueno, fue una despedida de soltera de nuestra primera amiga que se casó Maru Eh... Le hicimos la torta De hacer la torta, ¿no? Sí Y... Bueno... Bueno, salió Muy bien Nos felicitaron Dijimos... ¿Ustedes estudiaron pastelería? Hicimos un cursito ¿Un cursito? ¿Cuántos cursos hicimos? Sí, un año Un año Ah, bien Hicimos uno de pastelería y uno de... Decoración Decoración ¿Esto no nos hicieron? En la EAR Sí ¿En la EAR? ¿Qué es la EAR? EAR es un... ¿Pero qué significa EAR? EAR es... Estudio... Argentino de Gastronomía Bien Muy bien Sí Eh... ¿Cómo lo haces cayendo? Bien Bueno Sí Bien Pero... Todavía... ¿En dónde está ubicada la pastelería? En Nicaragua está en casa Pero no es antihigiénico eso? No, 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 no Lo restauramos Lo preparamos para eso Bien ¿Pero en qué barrio quedas? En Almagro En Almagro ¿Vos no querías en Almagro? No, ella, yo en Almagro Ah, por el Almagro va a ser Almagro Bien Bien ¿Y cómo la puedo buscar en las redes sociales? Ah, sí Como un parito, partería especial ¿Tienen todas las redes sociales? ¿Tienen todas las redes sociales? Solo un parito Sí, no Solo un parito Sí Con el nombre todavía estamos viendo cómo hacer para las otras redes sociales Bien Bueno, chicas, muchas gracias A vos Bueno Gracias.